¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovio23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al pospartido Sporting de Gijón 1, Lugo 1, reparto de puntos en este primer partido del año 2022. Antes de meterme a hablar de fútbol, me gustaría felicitaros a todos el año, espero que lo entréis de la mejor forma posible, aunque si sois del Sporting y estáis viendo este vídeo, entiendo que estaréis ya bastante quemados, al menos como yo. Pero bueno, que en cualquier caso, que espero que el 2022 os traiga éxitos, os traiga salud, sobre todo, y bueno, pues que ya sabéis, un like ahí para empezar el año fuerte, chavales, y suscribiros y comentad abajo que quiero ver yo ahí cómo andamos. Solo espero que Gallego haya escrito la carta a los Reyes Magos y si no, aún queden algunos hores antes de que la cabalgata y toda la movida empiece y pida un poco de fútbol, en plan de, queridos Reyes Magos, vengo a intentar que me traigáis un poco de fútbol a la neurona, ¿vale? Al menos cuando juegues contra 10. Que se te ponga todo de cara para ganar un partido en el estadio y seas incapaz. Me parece absolutamente increíble que hoy el Lugo no haya salido del Molinón con 3 puntos, sinceramente os lo digo. O sea, brutal el despliegue de Mariño hoy, una vez más, ¿vale? Una vez más, ya sé que sueno pesado, Elopi, yo creo que esto ya lo dijiste. Sí, normal, normal. Mariño hoy, brutal, salvando mínimo 3 goles clarísimos, además de las ocasiones que falló el Lugo porque tuvieron poca eficacia arriba y no fueron a puerta, pero por ocasiones el Lugo hoy mínimo 6 clares, 6 muy clares tuvo. El Sporting hasta el minuto 60 y algo, que fue cuando metió el goleitor, había hecho un total de un tiro a esa puerta y había sido una puta mierda de tirú con un peligro de menos 2. El Sporting hoy salió como estos últimos partidos de la superrachona en la cual reventamos todos los récords negativos del equipo. Pues así, dando auténtica lástima. Bueno, Elopi, es que teníamos muchos bajes, vale, sí, teníamos ahí que si tuvo que salir Grajera de central, que no lo entiendo porque tienes en el banquillo a Somolinos que haye central, pues no sé, igual usar un central de central y es mejor que usar a uno de los mejores pivotes del equipo de central, de esta forma debilitando el centro del campo porque pones a Nacho Méndez con Pedro, que Nacho Méndez no oye Grajera y, bueno, pues evidentemente Borja no puede ser el central que haga el trabajo de los dos cuando Grajera no oye central. Entonces, bueno, solo un cúmulo de situaciones que ya el entrenador predispone de esa situación para que te jodan y, evidentemente, el Lugo empezó jodiéndote. Y repito, porque estaba mariño, es que si no hoy, es que hoy, si no, el partido acaba 1-4 y quedas con una cara de felicidad de la hostia. Y, bueno, también hay que darles gracias a Gerard Valentín, que si fue en la pinza, hizo hoy una entrada criminal a Craves que, pues de esa forma, el Lugo quedó con 10. Es que si no, si no estoy partido, se nos va, pero de una. Es que con 10, es que con 10 aún tuvo las ocasiones más clares casi el Lugo. Todavía tuvo un par de 10 clarísimas el Lugo, estando con 10. Y el Sporting, incapaz completamente de doblegar, lo único que se te ocurría era tirar centros. ¿Quién va a rematar de cabeza? ¿Va a rematar de cabeza a Héctor Villalba? ¿Va a rematar de cabeza a Yuca? Bueno, igual tiene que rematar de cabeza a César García. No sé, solo a centros, a centros, a centros. No sé, no sé. Y empezó 2022 más quemado que los montes de por aquí, amigo. Que yo no sé qué a mi madre pasa, que además día 1 de enero y tardiendo Asturias. La peña ahí es un normal, ¿o qué cojones pasa? Hay orla de calor, hay clima seco, no llueve. Vamos a dar fuego ahora. La gente ahí es un normal, de verdad. Es que, por favor, va, venga, va, no va, venga, ánimo, ¿eh? En serio, ¿eh? Yo os digo, va, venga, 2022, tal cual, venga, va, ganamos el otro día a la Ibiza. Vuelve la burra al trigo, vuelve la burra al trigo, vuelve la burra al trigo. Otra vez a lo mismo, no jugar a nada. Hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. Estoy extra motivado. Tengo ganas de que sea mañana para ir a entrenar. Cuéntamelo en rueda de prensa. No la escuché, pero ya te estoy escuchando decirla. No sé cuál es el objetivo de este equipo ahora mismo. De verdad, decídmelo vosotros. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo qué es? Optar a algo jugando así. Oye, salvar el año y ver qué pasa. Oye, esperar a que llegue Campuzano en el mercado de invierno. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Es incapaz de ganar al Lugo con 10 jugadores en el Molinón. Y es incapaz un Lugo que va... Es que, claro, tío, es que no teníamos centrales, tío. No estaba bien. No estaba berrocal, no estaba valiente. Escucha, que luego va una semana y pico y tendrían 20 y pico con COVID. Eh, tendrían a 20 y pico con COVID. Va, y tú también, eh, López. Ya, ya, pero luego también. O sea, estás en los mismos. ¿Qué me estás contando? En serio, Peña. Yo, de verdad, eh, comentámoslo en el directo. Eh... No sé. No sé qué esperamos de hacer con este equipo ahora mismo. No sé si el mercado de invierno será una revolución total. Si llegará Javi Rico y traerá aquí la de mi madre y hará aquí la de Dios. Y, buah, el gallego va... Va encender así la neurona y va a decir... Dios, ahora sí que vamos. Vamos a hacer un fútbol total... No tengo ni puta idea, compañero. No tengo ni puta idea. Yo solo sé que hoy estamos hablando aquí de que el Sporting suma un punto porque Marinho está inconmensurable y porque Aitor, no sabemos cómo, inventó un golazo de la hostia. Porque previamente había sacado un tiro con la zurda. Tres pisos por encima del molinón y a la siguiente clavó un golazo con la zurda ahí haciendo la de Ronaldinho. Entonces, bueno, pues sí, apelemos a la suerte. Apelemos a que Aitor tenga un momento de lucidez. Pues eso, uno de cada 15 intentos. Que Marinho siga siendo, pues probablemente, uno de los mejores porteros de la categoría. Y con eso vamos tirando a ver hasta dónde llegamos. A ver si llegamos a los 50 puntos, acabamos el año. O bueno, a lo mejor metémonos abajo para dar emoción a la cosa y metémonos en la zona de descenso. O igual enganchamos una brutalidad de que Yuca vuelva a ser el del año pasado y enchufe 20 goles de repente por arte de magia. Y metémonos en playoff. Esto llegue, vamos. El azar. Esto y como echar el Euro Millones. Puede tocarte, puede no tocarte. Más fácil que no te toque. Pero de vez en cuando igual vas rascando ahí de vez en cuando, qué sé yo. Dice, Uri, nos 15. Pues aquí hay unas raras que es un empate, una victoria. Ya sé. No sé, peña. Vosotros me diréis en la caja de comentarios los que visteis el partido. Pero yo, para mí, de verdad, que merecimos perder. Ahora gustaría beber si Gallego y un paisano y dice lo que tiene que decir en la rueda de prensa. Porque muchas veces quejas, eh. No, hombre, porque merecimos ganar. Porque el partido tuvimos más ocasiones, generamos más. Es que no tú y yo ahí pa' metela. Gustadame que dijese lo que tiene que decir. Bueno, pues hoy sacamos un punto de puta misericordia. Yo no sé qué hacer con este equipo porque no tengo ni puta idea. Hago unas cosas más raras que Cristo. Juego sin centrocampista defensivo. Pedro tiene que correr por 75 jugadores. Villalba acabó quemándolo más que la pipa un indio. Yuka lleguen y tres balones cada 35 minutos. En fin, ¿sabes? No sé. A ver si tiene algo de eso. O bueno, igual dice que hay que insistir. Porque insistir, yo como, pfff, etc. Tú dices, etc. Pues insistir. Ya está. Si ahorras tiempo, saliva y luz. Ahorras luz, joder, que tal carísima. En fin, compañeros. Que no digo nada más. Y creo que ya lo dije todo. Voy a estar ahora por Twitch. Si os queréis pasar por allí. Estamos cerca de los 20.000 ya en Twitch. A ver si podemos llegar, pues nada. Cuanto antes mejor. Estamos en 19.900 y pico. Además, a todos los que os suscribís allí, os lleváis premios hasta el 6 de enero. O sea, que si os pasáis por allí y me tiráis el Twitch Prime o la suscripción, pues os lleváis regalos. Y vamos a estar con el Food Champions. También tenemos un modo manager que no sé si estáis viendo por aquí por YouTube del Sporting. Donde se titula La Deudona. Que consiste básicamente en que el Sporting tiene una deuda de la Virgen y hay que vender jugadores. Siempre el mejor. Lo que hace el Sporting en la realidad, pero en el FIFA. Y bien hecho. Porque por lo menos yo vendía a Pedro por 48 millones de euros. ¿Entiendes? De los cuales, pues dijeronme que para mí no había nada. Que tenía que unes sobres. Había que llevar, ¿cómo era? Proceso de reurbanización en Marbella y insomió. Me dijeron que era. Pero bueno, no sé. Igual y para un... ¿Cómo se llama esto? Para una escuela B o... No sé. Ahí os habrá para que hay el dinero. Pero bueno, en fin. Que si os queréis pasar por Twitch, allí estamos con más móviles. ¿Vale? Venga, un abrazo y feliz año otra vez. Que os traigan mucho los Reyes Magos. Nos vemos contra el Villarreal. Y... Y adelante y adelante. Chao.